¡Atención, atención base! ¡La avioneta nos viene fallando! ¡Tenemos que botar el cargamento al río! ¡Prepárense para recogerla! ¡Alicen las camionetas! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Suscrichen's de incidente! Les voy a contar un caso que pasó en Playa Vicente Nomás por una avioneta Ya fracasó mucha gente Viernes 22 de mar Esa avioneta llegó Anduvo toda la noche Pero nunca aterrizó Y allá por la madrugada No se pa' donde le dio Dicen que ya amaneciendo Se le doblaban las alas Y que quiso aterrizar En la finca de Guaspala Pero se volvió a elevar Porque le iban a echar bala Dicen que andaba planeando Por todito esos potreros Y que aventó muchas cajas Pues dicen Los que la vieron Luego volvió a levantarse Quien sabe su paradero ¿Y dónde quedó el polvo perdido, padre? Llegaron dos aeroplanos Cuando estaba amaneciendo Cuando estaba amaneciendo Era la ley federal Que la venía persiguiendo Y ya era un caso perdido Porque los de la avioneta Porque los de la avioneta Ya habían desaparecido El pueblo estaba desierto Y agentes en las esquinas Pero todos bien armados Con metralletas Muy finas Preguntan Por la avioneta Que creo traía cocaína Playa Vicente Este es un pueblo Que su gente es muy prudente Ha agarrado mucha fama Pues ya ven como es la gente Unos viven del pilo Y otros mueren inocentes Palo Mendoza Palo Mendoza Les dice El compositor del corrido Y del 22 de mayo Nada queda concluido Porque la ley federal Busca ese polvo perdido Busca ese polvo perdido Gracias.